Hey, ¿cómo están? No soy Playa y yo te veo de la serie Xcraft Y bueno gente, en este episodio se está haciendo algo muy diferente Y bueno, básicamente en este episodio vamos a hacer que digamos Ambientar todo esto, ya que quiero decir, es decir Vamos a plantar árboles, hacer caminos y hacer como que Todo sea más bonito, ¿saben? Ultimamente he estado haciendo un episodio más diferente Para salir un poco del barquito y esta construcción y toda esa cosa, así que Bueno, vamos a darle Ah, y antes de empezar solamente para recordarles que estoy comenzando a editar y grabar con aplicaciones diferentes Por lo que pueden que estos videos estén Medio al lado, porque aún Como que medio no me acostumbran a hacer Ahora sí, bueno, vamos a ir a buscar las materiales que vamos a usar Que básicamente son palas Y árboles, listo Bueno, bueno, si yo tengo tan poco frota de árboles Ok, bueno, ya acabado todo y ya tengo que digamos los pocos brotes de árboles que tengo Más unas cuantas palas, así que Cuatro, pero cómo se hace mucho Ok, bueno, ahora sí que llegamos al mío Ahora vamos a primamente salir para afuera Y bueno, ahora vamos a comenzar a hacer los caminos que van a... Se pasa una tremenda conversión de monstruos ahí Se pasa una tremenda conversión de monstruos ahí Se pasa una tremenda conversión de monstruos ahí Bueno, voy a aportar los clipes desde el agua, aprovechando que no hacen nada cosas Va contigo, ven acá No, pues no salgas del agua Perfecto, tú no salgas cosas, tú quédate ahí Vamos a comenzar a hacer los caminos que conecten la tumba Cinco pesos Nuestro barco Y esto, solamente por allá Ya sé que ya tenemos un puente que es lo que conecta todo Pero... Vamos a conectar por aquí, quizás otro camino Bueno, se me acaba de ocurrir que quizás podemos dejar que este puente ya conecte con... Esto sí que creo que no hay que poner nada más Espérate, voy a quitarlo Oye, en serio Es que solamente podemos hacer un camino que conecte con la tumba Y con nuestra mina Que es un lugar donde íbamos muchas veces Así que... Vamos a empezar a ver A ver que tal como queda al final Y listo, bueno ya he hecho que digamos un camino que conecta con la mina y con... Nuestro barco y toda esta cosa Yo he hecho en plan tipo abstracto Porque según yo no sé No sé, me gusta que se vea así En plan... No tengo alienado este clon De hecho en escaparlo así... No, no, no deje... Es decir, no deje de ser perdida en esa cosa Cose así... Y listo Ya se convertí en vela algún día Vamos a ir con el siguiente paso Primeramente voy a colgar las flores que sin que él Me las lleve Tremendo distraído soy yo Ya vamos a... Vamos a comenzar a plantar estos 6 árboles que tengo Por todos los lugares Así que cuando yo no sé Vamos a darle Tremendo distraído Las floresины No sé si pasan las flores N penny gas Qu الطanora Qu tantasferas ¿Tahan usado aquí? ¿Qué pasa que eso? Ten designated Listo, creo que ahí ya pueden subir, así que cuando quedan, ya, ya, ya pueden irse de ahí, ¿saben? What, bro? Un panal de abejas. Y acabo de plantar ese árbol. Si pudiera ser de que este, de que mi panal de abejas es tu vida, ¿a qué los cultivos? Sería God, amigo. Hola. Tengo que contarle cómo llevarme un panal de abejas así, porque es que si los quito me matan estas tripas. Y bueno, eso es por eso que ya está en el video, pues se supone que iba a traer los videos, pero la verdad, el video que iba a subir ayer, que se supone que iba a subir hoy, se dañó. Pues solamente ponga una aplicación explicando todo eso, y sí, bueno, ponga una aplicación explicando eso y más cosas importantes. Así como os no me llamo un nuevo video, y hasta luego.